¿La comprarás usada? 5 maneras de saber si es chatarra. Las motocicletas bien cuidadas tienen dueños cuidadosos. Si un anuncio tiene frases como llantas gordas, cambio por Harley o mi favorito excelente condición, quizá la moto tampoco está recibiendo suficiente atención. Yo siempre hago una prueba para conocer al dueño. Hmm, veo unos pequeños rayones en estas partes. ¿Se te ha caído alguna vez? No, al dueño anterior tal vez. Prácticamente a todos se nos ha caído la motocicleta en algún momento. Si el dueño no es honesto sobre esto, no va a ser honesto en nada. Otro intento. ¡Ah, genial! Estribos, pedal y extremos de manillar nuevos. ¿Se dañaron los de fábrica en una caída? Sí, veo que eres un detallista hijo de... Una moto que ha llevado una vida deprimente y de maltrato no tendrá ganas de salir de la cama. Así que presta atención al arranque. Les pido que la dejen enfriar para revisarla. Entonces así podría ser una broma. ¡Au! Bromeo. Gracias por enfriarla. Ahora enciéndela y observa las luces de advertencia. En la mayoría de las motos tienen que parpadear cuando la enciendes. Si no lo hacen, un vendedor tramposo pudo haber cortado un cable y ya no encenderán. Después de eso, es hora de arrancarla, amigo. Ok, la marcha y el arranque bien. Una moto en mal estado hará sonidos feos antes de calentarse. Así que sigue escuchando el motor encendido. Espera a que el ventilador del radiador encienda. Si sabrás que aún funciona y detecta la temperatura. Pero la espera puede ser larga como la... El mal estado se debe al mal mantenimiento. Mientras esperamos el ventilador, seamos Sherlock Holmes con las llantas. Marcas diferentes o tamaños disparejos. Eso puede ser una buena o mala señal dependiendo del interrogatorio. ¿Por qué? Eh, no lo sé. ¿Así estaban? En la D-606, la frontal se desalinea, así que le puse una 21. Ok. Es un par de milímetros más grande en la relación de aspecto porque no había otras opciones en existencia. Bien. El mantenimiento se nota en las llantas, además de en una cadena lubricada y bien tensa. Si las cosas simples no están bien, probablemente puedas asumir que las más complicadas tampoco lo estarán. El mantenimiento es la más fatal de las señales de advertencia. Tómate tu tiempo para revisar o pondrás tu vida en las manos de una chatarra de mierda. Cualquier tonto con herramientas de juguete y una revista de motos puede arruinar la dirección de una moto. Tienes que probarla. Con efectivo en mano. Deberían aceptar. Haz una prueba de frenado antes de superar los 20 kilómetros por hora. Si se siente irregular o una vibración, significa que los discos o cojinetes se han deformado. Si no frena bien, se acabó la prueba. La clave para hacer una buena prueba es no mirar la moto. La inspección visual se hace antes de subirte. Nunca antes has manejado esta trampa mortal, así que más vale mantener los ojos en el camino. Apóyate en tus otros sentidos para hacer la evaluación. Usa gafas. Así puedes abrir el visor y percibir si huele a quemado o escuchar sonidos metálicos. Si el escape hace tanto ruido que no te deja escuchar nada, es sospechoso. En mi trabajo evalúo la condición de las motocicletas y la verdad, no hay mucha ciencia. Pero cualquiera puede saber si algo anda mal. Simplemente lo notas. Es la cuarta señal de una moto en mal estado. Se comporta como un maldito loco. El show es mi última prueba. Una especie de pantomima que requiere utilería. Parece que estoy revisando si hay escurrimientos ahora que está caliente o quizá busco óxido en lugares difíciles de ver. O estoy revisando si el número de serie está alterado o tal vez solo siento que la linterna me hace ver muy inteligente. Una batería reciente lograría arrancar la moto, pero con un alternador descompuesto mostrará un voltaje bajo. Un multímetro impresiona, pero si hay cableados inusuales se revelarán otros demonios. Las tiras de prueba diagnostican toda clase de problemas con el anticongelante. Y las tiras de inmersión son la manera más fácil de identificar aceite quemado en el anticongelante, una señal de daño en el motor. El show no revela nada en particular, pero te sorprenderá cuántos vendedores te confesarán algo mientras lo haces. Y por lo menos al traer herramientas y saber usarlas, es de respeto. Probablemente estas pruebas nunca antes se las habían hecho a la moto, entonces tú tendrás autoridad para emitir juicios y negociar el precio. Las ventas de motos usadas va en aumento y si habrá mal clima para un vendedor de motocicletas, no hay nada peor que un montón de metal que solo ocupa espacio. Sobre todo si le cuesta almacenarla. Así que suerte en tu búsqueda.